Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, por fin llegó el parte de prensa oficial de Edersa sobre el corte en el servicio de energía. Dice textualmente, importante para Viedma, el cóndor y sectores aledaños. Les informamos a nuestros usuarios, dice Edersa, de Viedma, el cóndor y sectores aledaños que el corte general de servicio que se registró esta noche, pasada las 20.30, se produjo por una falla en el transformador de la potencia principal de la estación transformadora ubicada en la capital provincial. Los ingenieros del departamento de transmisión de la distribuidora Edersa analizaron la situación y una vez detectado el problema, comenzaron con la rápida reparación en la máquina de potencia. Mientras tanto, se puso en funcionamiento a las 21.40. el transformador número 2 de BACAP y de esta manera se restableció el servicio en todo el casco urbano de Viedma. Según las fuentes operativas, la recuperación normal de suministro en toda la zona de la capital, el cóndor y debis San Javier y zonas aledañas, se concretará alrededor de las 23 cuando se culmine con los trabajos en el transformador principal. El corte general en 132 kW también afectó las localidades de General Conesa y al puerto de San Antonio Oeste. En esas localidades, el restablecimiento del servicio fue minutos después de que el sistema se cayó desde la línea de 33 kW. Repito, esta es información suministrada por EDERSA. Es información oficial.